Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos al reporte meteorológico. Yo soy la Aurelena Sada y es un placer para mí entrar a sus hogares con toda la información. Comencemos con la imagen que nos envía Satélite. En esta ocasión el frente frío número 37 continúa desplazándose sobre el norte del territorio nacional. Está interactuando con una zona de inestabilidad, lo cual estará generando la posibilidad de formación de torbellinos y tornados en el norte de Coahuila y Nuevo León, en menor intensidad sobre Durango y Zacatecas. También viene acompañado de vientos con rachas de hasta 60 kilómetros por hora sobre el noroeste, norte y noreste mexicano. Por otra parte, una circulación anticiclónica continúa generando ambiente caluroso con bajo potencial de lluvia sobre la mayor parte del territorio nacional. Pasamos a dar un breve recorrido por todo el país para conocer las temperaturas actuales. Guadalajara-Jalisco registra 28 grados centígrados, una tarde de 24 grados para Durango. Monterrey-Noboleón mantiene 31 grados centígrados y un cielo parcialmente despejado. Acapulco-Guerrero 30 grados y la Ciudad de México mantiene 28 grados centígrados. Sobre Sonora predominan condiciones de cielo totalmente despejadas para esta tarde. Navajo a este próximo jueves y viernes estará registrando condiciones de cielo totalmente despejadas y los valores de temperatura estarán variando desde los 15 hasta los 34 grados centígrados. En Ciudad de Obregón se registran 31 grados en estos momentos. El día de mañana amanecemos con una mínima de 12. Ya en el transcurso de la tarde alcanzaremos los 34 grados a la sombra y la sensación térmica llegará a los 36 grados centígrados. Sobre el bello puerto de Guaymas dos días consecutivos podremos disfrutar de cielos totalmente despejados. Sábado un cielo parcialmente nublado, domingo y lunes cielos mayormente soleados. Los valores de temperatura van a descender hasta los 15 grados centígrados. Y ya sobre nuestra capital los valores de temperatura en general estarán variando desde los 11 grados hasta alcanzar temperaturas máximas de 34 grados centígrados. Vamos ahora a conocer la fase lunar la cual cambió a cuarto creciente. Salida de la luna 4.42, puesta de la luna 16 con 22 minutos, salida del sol 6.18 y la puesta del sol a las 18 con 34 minutos. Esto fue todo por mi parte. Que tenga una excelente tarde. Salida de la luna 16 con 34 minutos.